Antes de dar a conocer las rutas establecidas en caso de evacuación, es importante que usted conozca la infraestructura del edificio Fonade. Este cuenta con tres niveles de estacionamiento, un primer piso principal, un mezanín, 32 pisos típicos, un ático de dos niveles, penthouse, sala de máquinas y helipuerto. Su estructura de concreto reforzado es sismo resistente según la norma NSR 98. Está soportada en nueve columnas rectangulares exteriores y dos pantallas centrales. Su fachada de tipo denominado flotante está montada sobre perfiles de aluminio estructural provista de cristal templado de gran resistencia y láminas cortafuego entre pisos. En el edificio Fonade tiene su sede el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, GIS, la Casa Fiscal de la Gobernación de Arauca, y autofinanciera. Recursos contra incendio. Contamos con importantes recursos contra incendio, los cuales describiremos a continuación para que usted tenga un total conocimiento de la existencia de los mismos y pueda ubicarlos en el caso de una emergencia. Disponemos de una red hidráulica contra incendio alimentada por almacenamiento propio mediante tres tanques con agua ubicados en los siguientes puntos. El primero en el segundo sótano, el segundo en el piso 14 y el tercero en el último piso del edificio. Además tenemos un sistema de alarma con detectores fotoeléctricos situados en los techos falsos del sector de oficinas de cada piso. Tres gabinetes contra incendio en cada piso, situados uno en el descanso de la escalera de emergencia y dos en el interior al costado oriental y occidental del punto fijo. Estaciones manuales de alarma situadas a la izquierda de los gabinetes ubicados en el descanso de la escalera de emergencia. De igual forma, en el costado norte de la plazoleta, calle 26, contamos con el servicio de un hidrante de la empresa de acueducto de Bogotá, el cual es operado por el cuerpo de bomberos de la ciudad. Poseemos una escalera de emergencia que está equipada con cintas fotoluminiscentes en pasos y muros, cintas antideslizantes en los pasos, iluminación con lámparas de batería seca y sistema de presurización. Esto significa que recibe aire fresco a presión desde el exterior del edificio, con equipos alimentados por una de las plantas eléctricas de emergencia. Por otra parte, contamos con los siguientes elementos que son de gran importancia en caso de una evacuación, como lo son bomba contra incendio, siamesa para conexión del cuerpo de bomberos y citófonos localizados en los pasillos de ascensores. Evacuación. Tenga en cuenta que cuando se active la señal sonido lumínica instalada sobre las puertas de emergencia, ésta se convertirá inmediatamente en una indicación para evacuar el edificio. No olvide que debe hacerlo con calma y atención, recordando que la evacuación de la torre se inicia desde el interior de las oficinas hacia la puerta de salida y de allí a la escalera de emergencia. Una vez tenga ubicada la escalera, debe bajar hasta el nivel del sótano, saliendo por el pasillo que comunica con los sótanos de estacionamiento vehicular. Cuando se encuentre en este lugar, debe dirigirse hasta la puerta de los garajes evacuando por la carrera 13A. Allí debe dirigirse hacia el sur, hasta la calle 25, y se ubica de acuerdo con el sitio designado previamente por el director de la emergencia y los brigadistas. Tenga presente que los brigadistas realizarán el censo de ocupantes para posteriormente dar la orden de retirada si es el caso. De lo contrario, al ser procedente el regreso al sitio de trabajo, éste se efectuará paulatinamente, iniciando por los pisos más altos. Durante la evacuación, se suspenderá el servicio de ascensores, el cual únicamente será operado por el cuerpo de bomberos para rescate en el caso de requerirse. En el caso de no poder dirigir la evacuación hacia el exterior del edificio, se utilizarán como punto de encuentro los sótanos de parqueaderos. Estos están equipados con sensores de CO, ventiladores y ductos de evacuación de gases, para garantizar la oxigenación del sitio mientras así se requiera. Recuerde que para el edificio FONADE son muy importantes los empleados y visitantes. Por esta razón, depositamos nuestra confianza en que usted hace propias las medidas de seguridad en caso de una evacuación para velar por la protección y bienestar suyo y de las demás personas que ocupen el área en el momento de la emergencia. Gracias por su colaboración y atención. Administración Edificio FONADE.